Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Desde el DANE siempre estamos muy interesados en tener este contacto y esta comunicación y articulación con la academia, desde donde se producen estas discusiones tan interesantes que también están teniendo lugar y están ganando espacio en la producción de información estadística, que es nuestro quehacer. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que este sea un espacio que nos enriquezca más allá de lo que nosotros podamos contarles de qué estamos haciendo y cómo estamos asumiendo estas revoluciones que se están presentando. También sea un espacio para enriquecer nuestro quehacer con la visión de la bioética que se está trabajando desde la universidad. Entonces, básicamente voy a hablar de los retos en la producción de información estadística, de acuerdo a las revoluciones hipotecnológicas. Iniciar primero, como con nuestro mandato, todas las oficinas estadísticas, la producción de información estadística tiene un rol fundamental en las sociedades y es básicamente garantizar la relevancia, la imparcialidad y el acceso equitativo a esa información que se produce. Por una simple razón es que en la información, digamos, hay poder y hay poder de decisión para múltiples actores, por lo tanto, esto es fundamental para el funcionamiento de las sociedades democráticas. Esto implica que en este rol que tenemos las oficinas estadísticas debemos disponer siempre los datos y garantizar imparcialidad, digamos, no sólo el uso de los métodos científicos y no sólo, digamos, garantizar que con esos datos captamos y reflejamos las dinámicas de los fenómenos que estamos estudiando, sino que lo hacemos de una manera imparcial, objetiva y que todos los diferentes actores, el gobierno, las empresas, los ciudadanos, pueden tomar decisiones a partir de esta información. Entonces, estos son los principios fundamentales, digamos, que establecen las Naciones Unidas para la Producción Estadística y bajo los cuales nos regimos las oficinas estadísticas en el mundo. Un segundo principio tiene que ver con los patrones profesionales, principios científicos y la ética. Siempre que estamos en el ámbito de la investigación, nosotros, digamos, con un interés mucho de describir los fenómenos y dar cuenta de manera detallada de cómo ocurren, qué los explica, qué factores hay involucrados. Evidentemente, usamos habilidades, principios científicos, nos orientamos por el método científico. Sin embargo, también en la medida en que interactuamos o que muchas de estas investigaciones o fenómenos tienen que ver con humanos, también hay aspectos de la ética que deben ser considerados en la producción. Entonces, es uno de los principios fundamentales de la estadística garantizar, digamos, la prevalencia o la revisión mejor de los aspectos éticos en la producción estadística. Y hay otro elemento importante que tiene que ver con el uso, con la prevención del mal uso. Entonces, producimos la información para que otros tomen decisiones, pero esta información tiene unos alcances, tiene unos conceptos, tiene, digamos, todos unos aspectos metodológicos que soportan y explican estos datos y que determinan hasta dónde podemos usarlos. Entonces, tenemos este rol también fundamental de prevenir el mal uso, de que con estos datos no se puedan, digamos, generar temas de discriminación o no conduzcan, digamos, a afectar los procesos de toma de decisiones que involucran, digamos, a diferentes actores de la sociedad. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos empezando a vivir desde la producción de información esta revolución que nosotros en el discurso la conocemos como la conocemos como la revolución de la información, pero que tiene mucho que ver o el alcance mayor de la revolución infotecnológica, tiene que ver un poco, disculpenme un momento, como activo para señalar, la lucecita. Hola. Ah, es que no lo veía, listo, gracias. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos abordando este nuevo contexto? Porque toda la información infotecnológica, la revolución infotecnológica, estas revoluciones lo que implican es una explosión, digamos, en los datos que se producen y que están disponibles. Entonces, nosotros como principales productores de información estadística, hemos tenido durante mucho tiempo como ese monopolio o esas capacidades y ese privilegio de producir la información y de ser los únicos proveedores de esos datos y de esos insights para que los diferentes actores tomen decisiones. En este contexto de la revolución infotecnológica, lo que estamos observando es que hay una explosión de nuevas fuentes de información, que es un poco ya lo veíamos en el video. Ahora tenemos macrodatos, micro datos, información de texto, de información, toda la información que nosotros disponemos en las redes sociales, toda la información transaccional que se produce cuando compramos cosas, con medios de pago como tarjetas de crédito, toda la información que se produce a partir de sensores, de imágenes satelitales, de radares. Entonces, hay una explosión de nuevas fuentes de información que nosotros las estamos percibiendo. Esto implica que también hay nuevos actores produciendo esta información y aquí ya nos empieza a surgir la competencia o otros actores que son los productores de estos nuevos datos que también empiezan a jugar un rol porque empiezan a producir información para toma de decisiones con diferentes enfoques. Entonces, aquí ya tenemos a los privados, a los ciudadanos. Existen muchas maneras como nosotros, a partir del involucramiento que tenemos en redes sociales, generamos un montón de datos y ponemos disponibles la sociedad civil, los organismos internacionales. Entonces, estas nuevas fuentes de información que se generan con estos nuevos actores implican nuevos métodos y herramientas. Ya la estadística tradicional, los procesos de recolección de datos que implican para nosotros ir a tocar la puerta de los hogares o ir a las empresas a levantar información se están poniendo en cuestionamiento porque es posible que yo tenga información de todos ustedes y los pueda caracterizar de acuerdo a su edad, a su sexo, a su profesión, a partir, por ejemplo, de toda la información que ustedes ponen en las redes sociales. LinkedIn es una red social que en este momento, para el caso de Colombia, tiene información de aproximadamente 7 millones de usuarios y puede ser, digamos, de una manera mucho más, digamos, oportuna o un termómetro muy efectivo para empezar a mirar la dinámica del mercado laboral. ¿Cuántos vacantes hay hoy? ¿Cuántas personas están asumiendo esas vacantes hoy? Entonces, esto es mucho más o implica, digamos, retos desde la costo-efectividad y cuestiona las maneras tradicionales como nosotros obtenemos los datos que implican definir una unidad de observación, definir si es una empresa, si es una persona, definir un marco a partir del cual podamos generar una muestra de empresas o personas para luego generar toda una logística de operativos de campo y construir unos instrumentos, que son las encuestas, para ir a tomar esa información. Eso toma un montón de tiempo. Y luego llega la información, la compilamos, mientras la procesamos, la analizamos y sale el indicador, el que nosotros generamos específicamente, por ejemplo, para el mercado laboral, que es uno de los que tiene la mayor oportunidad porque lo entregamos una vez al mes, para que asimismo la política pública y todos los actores puedan tomar decisiones, empiezan a hacer esos métodos cuestionados por la posibilidad de que hoy podamos entrar a LinkedIn y ver cuál es la dinámica del mercado laboral a partir de esos 7 millones de usuarios que están ahí y podamos ver no sólo, digamos, cuáles son las vacantes y cuáles están siendo asumidas, sino que veamos las características de esas vacantes, veamos los perfiles que está pidiendo el mercado y que tienen, digamos, las personas en cuanto a esas habilidades y experticia que requiere el mercado laboral, podemos, digamos, visibilizar o hacer mucho más evidentes esos match que se producen entre la oferta y demanda laboral. Entonces, estos métodos empiezan a cuestionar las maneras tradicionales como se produce la información e implican, asimismo, que utilicemos entonces ya algoritmos más sofisticados, que ya la infraestructura tecnológica que nosotros tenemos para almacenar esta información, pues, sea retada, porque esto es información que se produce con mucha granularidad. Es impresionante y ya en muchos escenarios se ha hablado del gran volumen de información que se produce un día, un minuto en el mundo. Entonces, todo esto implica una infraestructura tecnológica para almacenar este gran volumen de datos, poder procesarlos, poder analizarlos con algoritmos, con técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, implica nuevas habilidades como oficina estadística, estamos conformados en nuestra mayoría por economistas, estadísticos, pero en la medida en la que interactuamos con estas nuevas fuentes empezamos a requerir nuevas habilidades de ingeniería de sistemas, habilidades relacionadas con las matemáticas para la construcción de estos algoritmos sofisticados que permitan hacer el procesamiento eficiente de estos grandes volúmenes de datos. Entonces, este es el contexto que nosotros estamos empezando a ver en la información. También estamos percibiendo que hay nuevas demandas. Cada vez más la política pública necesita tomar decisiones basadas en evidencia. Cada vez más ya no se pide o no se requiere la información para estructurar una política o diseñarla, sino para hacerle seguimiento, para hacer las evaluaciones de impacto y cada vez más el pedido hacia el DANE como principal productor de información estadística tiene que ver con focalización. Los ministerios, los actores, los hacedores de política pública quieren poder llegar a identificar las mujeres, cabeza de hogar que están en determinada situación para poder tener una política pública focalizada y más pertinente y en esa medida proveer una oferta de bienes y servicios más cercana a las necesidades de los ciudadanos. Y en este contexto surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es todo este montón, los 17 objetivos con más de 160 indicadores que buscan un poco dar cuenta o que ese es el pacto global que se ha hecho en torno a generar información más precisa que nos permita evidenciar el avance en la mejora en las condiciones de vida de la sociedad en general. Entonces, estas nuevas demandas y este contexto de nuevas fuentes, herramientas y actores implica el establecimiento de nuevos marcos, marcos legales para saber hasta qué punto nosotros podemos, por ejemplo, acceder a información recopilada o dispuesta por los ciudadanos con otro propósito, cada vez que nosotros ponemos nuestra información en una red social como Facebook, Twitter, no tenemos el objetivo de entregar esos datos a alguien para que genere indicadores a partir de esta información. Entonces, necesitamos contar con marcos legales que nos orienten cómo podemos hacer ese uso de esos datos que ahora están disponibles con estas características, implican los aspectos éticos que están instalándose o que están siendo, digamos, estamos a empezar, se están produciendo estas discusiones en las oficinas estadísticas de frontera sobre el uso ético, hasta qué punto utilizar, digamos, o generar algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para, digamos, agrupar o caracterizar personas, puede conducir a la discriminación de ciertos grupos sociales, o a la exclusión de personas de programas de política pública. Entonces, el tema ético empieza a jugar un rol importante. Y lo mismo, los aspectos de calidad. ¿Quién nos asegura que, aunque uno tenga muchos datos de mucha variedad, los indicadores son la información que produzca a partir de ellos, no tenga sesgos? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la posibilidad de producir información a partir de las trazas que tenemos nosotros en los teléfonos móviles, digamos, nosotros sabemos que nosotros no podemos asumir que todas las personas solo tienen un dispositivo. Ahora nosotros interactuamos con muchos dispositivos y entonces se pueden inducir sesgos cuando yo trato de estimar, por ejemplo, densidades de población a partir de la actividad celular. Porque entonces las preguntas ahí son, bueno, ¿a qué esta actividad corresponde a una persona? O muchas veces, por ejemplo, el jefe del hogar o una persona del hogar financia el plan celular de otros miembros del hogar y entonces solo él aparece en una cuenta o contrato. Esto implica que no es tomar directamente la información que se pueda producir de estas fuentes, sino que seguramente se requieren unos métodos y unas intervenciones para reducir el sesgo que por construcción tienen estas nuevas fuentes de datos e información. Y adicionalmente impone retos en los aspectos de gobernanza. Nosotros vamos y tocamos la puerta de todos los hogares para levantar la información del censo que es fundamental para la toma de decisiones del país. Pero es bastante complejo cuando queremos obtener información de Uber, de LinkedIn, de estas empresas multinacionales que no residen en Colombia y que por lo tanto no necesariamente están bajo el alcance normativo y legal de lo que nosotros podamos establecer. Entonces, los temas de gobernanza es quién tiene los datos, quién puede acceder a estos datos y en qué condiciones puede acceder y para qué fin. Entonces, impone retos este nuevo contexto de la información sobre establecer unos mecanismos de gobernanza más relevantes. Entonces, reconociendo que ya no podemos ser el único productor o que ya no podemos tener el monopolio exclusivo de la producción de la información estadística y que por el surgimiento precisamente de estos nuevos actores, debemos modificar nuestro rol como productor. debemos ser no sólo, digamos, principal productor, sino garante, garante de que estos otros actores que se involucran con los datos y que generan información a partir de ellos, lo hagan de la mejor manera y para los mejores fines. Y debemos ser, un poco modificar nuestro rol a ser curador, a generar lineamientos o garantías de que estos usos y estas explotaciones de datos son adecuadas. Entonces, en eso simplemente contarles en los cinco minutos que quedan, cómo desde la Oficina Estadística de Colombia estamos empezando a asumir y a tratar de generar acciones concretas que nos permitan navegar en este nuevo escenario de abundancia de información. Tenemos una nueva normatividad que además de establecer la necesidad de cumplir las condiciones de calidad que establece el DANE para la producción estadística, crea nuevas instancias como por ejemplo el Comité Técnico Asesor del Sistema Estadístico, porque ya tenemos que reconocer que no podemos estar solos en esta tarea de definir qué información se debe producir. Debemos articularnos con otros actores como la academia, como los hacedores de política pública, como expertos temáticos que existen para poder definir hacia dónde, cuando hablamos de generar información sobre las personas, qué información es la que se requiere para tomar decisiones y generar políticas efectivas sobre las personas. Entonces, creamos un Consejo Asesor Técnico para que el DANE no esté solo y siempre tenga este concepto de expertos que oriente hacia dónde debe ir la producción de información. Vamos a crear un Comité de Administración de Datos, porque como les mencionaba ahorita, el pedido es cada vez queremos tener acceso a mayor información para poder integrarla y caracterizar a las personas y a las empresas desde múltiples dimensiones. Entonces, necesitamos un Comité de Administración de Datos que tenga un aspecto ético, que nos permite garantizar que cuando nosotros propiciamos esos intercambios de información, la información se va a usar para unos fines estadísticos y que estos usos van a ser adecuados, que no a través de este uso no se va a propiciar, por ejemplo, a partir del uso de algoritmos, la discriminación o exclusión de personas. Y adicionalmente, tenemos que producir lineamientos para la producción de información estadística a partir del uso de nuevas fuentes. O sea, las nuevas fuentes ya están ahí, los privados y muchas organizaciones tienen gran capacidad para explotarlas y usarlas. Nosotros, como sector público, que tenemos esa responsabilidad de disponer información para toma de decisiones, debemos reconocer y generar unos lineamientos sobre cómo vamos a empezar a trabajar con ellos. Entonces, simplemente contarles específicamente cómo estamos mirando o por qué consideramos en este nuevo escenario muy importante los aspectos de la ética con un mayor alcance. Entonces, acá un tema de referentes y es para mostrar cómo en países como el Reino Unido y Nueva Zelanda se están creando estos espacios o estos órganos donde se revisen los aspectos éticos del uso de los datos y garanticemos que a partir de los mismos no se produzcan exclusiones o discriminaciones en actores de la sociedad. Entonces, tenemos el caso del Reino Unido, tenemos el caso de Nueva Zelanda, tenemos el caso de México, que es un caso más cercano, donde también cuentan con estas instancias de comité de transparencia y hay diversos actores de la sociedad, no sólo los productores, revisando el enfoque ético de la producción de información o el caso de Canadá, donde también, digamos, se involucran aspectos tecnológicos en la gestión de esto. Entonces, nosotros estamos en este momento en esta discusión y mirando cómo la vamos a abordar como oficina estadística de qué alcance tiene la revisión de los aspectos éticos en la producción de información. Consideramos que es fundamental porque va a producir confianza o produce confianza en las estadísticas por parte de la sociedad, porque la información estadística nuevamente es un bien público, debe ser concebida como un bien público. Entonces, este rol o este actor que genera los datos con este propósito de manera equitativa para todos los actores es muy necesario y permite, digamos, la revisión de los aspectos éticos, permite atenuar los posibles riesgos contra la dignidad y respeto a las personas en la producción de información estadística. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de que a lo largo de nuestro proceso de producción, cuando estamos definiendo quiénes van a ser los objetos de la investigación, en términos de personas, empresas o diferentes fenómenos, debemos tener en cuenta los aspectos éticos que implica esta toma de decisión, por ejemplo, para medir fenómenos retadores como el consumo de sustancias psicoactivas, que es una encuesta que el DAN está diseñando y probando en este momento, para medir fenómenos retadores pero necesarios, para los cuales se requiere política pública, cómo caracterizar mayormente la población LGBTI. Entonces, necesitamos mirar los aspectos éticos que implica la generación de información estadística en estos niveles, que esto se refleje en los instrumentos y metodologías de investigación, que se refleje en el análisis de la información recolectada y que definitivamente tiene un impacto en lo que se dispone. Eso es básicamente las ideas principales que queríamos traer acá. Como productor de información y para sintetizar la idea clave es, estamos y somos conscientes de que estamos en un contexto cambiante, donde hay una explosión de generación de datos y somos conscientes de que nuestro rol debe evolucionar hacia convertirnos en un garante de que esta nueva información que se está produciendo por diferentes actores se use con los mejores criterios y herramientas metodológicas y tenga también como propósito los mejores fines que redunden en mejores condiciones de vida para los diferentes actores de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias.